Hay papeles que cambian el mundo. Hay papeles en los que se firman acuerdos. Otros que nos cuentan qué pasa ahí fuera. Y están los papeles que ponen el grito en el cielo. Papeles que protegen. Papeles que te apasionan. Papeles para decir qué mundo quieres. Hay papeles para contar un futuro. Y otros para no olvidar de dónde venimos. Algunos piensan que hablamos sólo de un trozo de papel. Pero nosotros sabemos que a veces un papel es capaz de cambiar la historia. Al menos, nuestra pequeña gran historia. Uva embolsada del Vinalopó. Orgullosos de nuestro papel.